¡Suscríbete al canal! 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 Este es el testimonio de alguno de ellos cuando se les preguntó sobre la obra en mención. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces pues nosotros somos los más interesados en que no quede nada de esto, la interventoría pues estará muy pendiente ayudándonos a controlar y bueno esperamos que no tengamos ningún problema una vez se instale la carpeta asfáltica. Según el ingeniero González la hora quedaría concluida aproximadamente en un mes si las condiciones atmosféricas lo permite ya que para la próxima semana se tiene previsto iniciar con la colocación de la capa asfáltica, por ello hace un llamado a la comunidad en general a que se tenga paciencia y a los conductores de los vehículos y motocicletas a disminuir la velocidad ya que el tráfico será desviado por la vía circunvalar. Esperamos si el clima no lo permite se ve de pronto el lunes de la próxima semana iniciar la instalación, son dos capas que se van a instalar, entonces pues iniciamos con la primera para el día lunes. Bueno, hacer un llamado para la paciencia, entendemos que pues es difícil transitar bajo las condiciones que actualmente tenemos, pues de verdad es la única forma que tenemos para poder construir la nueva vía, entonces hay cierres temporales y se está presentando en ocasiones un cierre total de la vía del desvío de la circunvalar hasta plaza de ferias y en el otro trayecto de la vía se hacen cierres parciales, pues les pido por favor mucha paciencia, es por la seguridad tanto de quienes transitan como de los trabajadores de la maquinaria para evitar accidentes. Una vez concluida la obra, la administración municipal tiene previsto iniciar con el mejoramiento de la vía circunvalar entre el puente sobre la quebrada La Granja y el barrio San Bernardo, asimismo mejorar la conectividad entre los sectores Parque de la Virgen y la calle Cuarta Salida a Bucaramanga, obras para el progreso y desarrollo de los chucureños. Es preocupante la situación en la que se encuentra el sistema de alertas tempranas implementado hace aproximadamente dos meses en San Vicente de Chucurí, ya que delincuentes, amigos de lo ajeno, robaron el cobre del cable y desmantelaron a su vez el sistema de monitoreo principalmente en época invernal sobre la quebrada Las Cruces y Cantarranas. Lucas Naranjo nos amplía la información. Robaron polo a tierra. Se robaron el cable y la varilla de cobre del polo a tierra en una de las estaciones de monitoreo de alertas tempranas. Hasta uno de los puntos de monitoreo de alertas tempranas, ubicadas en nuestro municipio, a orilla de la quebrada Las Cruces, llegaron los delincuentes y hurtaron los elementos que unen la polaridad a tierra de estos equipos que emiten la señal en caso de aumentar el nivel de sus aguas. El ingeniero Brian Lemus Torres, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo Local, nos comentó lo sucedido. El día 2 de marzo, el Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gestión de Riesgo realizó la limpieza y el monitoreo del sistema de alertas tempranas, donde encontró una novedad. En la estación hidrológica, la verde y la seca, ubicada en el afluente hídrico de la quebrada de Las Cruces, se evidenció el hurto y el desmantelamiento de unos elementos que funcionan como polo a tierra de la estación hidrológica. Sin embargo, el sistema sigue en funcionamiento, no tuvo ninguna alteración frente al funcionamiento, sigue emitiendo sus estadísticas. En ello, pues el polo a tierra funciona, pues como todos sabemos, como una medida preventiva en caso de haber cualquier tormenta eléctrica y con ello daño a los equipos que se incluyen dentro de esta estación. Es importante destacar la función que cumple la estación hidrológica entregando señales en tiempo real y precisas en caso de aumento en el caudal de las aguas, colocando sobre alerta a la población. ¿Qué tiene el fin? Pues conocer el riesgo, el conocimiento de riesgo enfocado a avenidas torrenciales o crecientes súbitas, con el fin de evitar cualquier desastre o alteración a las vidas humanas. Sin importar el riesgo al que quedaron expuestos los equipos de la estación hidrológica que monitorean las quebradas la verde y la seca al no contar con su debida protección la polaridad a tierra, los cuales se pueden ver afectados ante cualquier descarga eléctrica sobrepotenciada. Y esto porque los dueños de lo ajeno decidieron tomar los elementos de protección de los equipos, perjudicando a la comunidad. Aunque la estación de monitoreo continúa trabajando normalmente, las autoridades adelantan la investigación para dar con el paradero de los ladrones. Sí señor, por parte de la oficina de gestión de riesgo y todas las instituciones, por parte del departamento, por parte de la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, se vienen adelantando procesos con el fin de identificar los responsables, él o los responsables de este hurto. Invitamos a la comunidad a que se vincule a determinar y hallar los responsables de estos hechos. Pues evidenciamos que si nosotros ponemos un grano de arena y denunciamos, va a ser más fácil la identificación de los responsables. Como mencionábamos anteriormente, estos elementos o este hurto tiene un valor aproximado de 350 mil pesos. En el mercado legal, en un mercado secundario, fácilmente pueden dar 50 mil pesos, que no es un valor significativo. Sin embargo, la persona o los responsables de este hurto están atentando contra la vida de los chucureños. Recordemos que este sistema nos permite conocer el riesgo frente a las avenidas torrenciales. Y el no tener ese tipo de elementos hurtados, fácilmente por una tormenta eléctrica, puede dañar la estación hidrológica. Igualmente, el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo hizo un importante llamado a la comunidad a vincularse con cualquier información que pueda conducir con los autores de este hurto y no respaldar la comercialización de este tipo de materiales robados. Por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo, realizamos un llamado a todas las personas del municipio de San Vicente de Chucurí a no apoyar este tipo de hurtos. Si se le ofrecen específicamente varillas de cobre, cableado en cobre, no hacer, no prestarse para este tipo de acciones. Así como hacer un llamado para que denuncie ante la Policía Nacional en caso de conocer los responsables. No permitir que este tipo de elementos sean ofrecidos en mercados secundarios o mal llamados mercados negros. Recordemos que estos sistemas permiten salvaguardar las vidas humanas. Y en caso que tenga alguna falla el sistema, pues por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo no vamos a tener el conocimiento y no podemos prevenir o por lo menos informar a la comunidad para que tengan la primera respuesta a las emergencias. De nuevo hacemos un llamado para que todas las personas se vinculen. Recordemos que el sistema de alertas tempranas no es de la Alcaldía, no es de la Oficina de Gestión de Riesgo, es del municipio de San Vicente de Chucurí. La práctica del deporte toma importancia cada vez más en nuestro tiempo. Más que una disciplina, es un motivo para compartir la amistad, el compromiso y el juego limpio. Por tal razón, el Colegio Nuestra Señora de la Paz inauguró sus Juegos Interclases 2019 con un desfile y con la presentación de diversas series de actos culturales. Con un desfile que salió de la Carrera 14, pasando por el Parque Principal, La Pola, Chapinero, Angosturas y San Bernardo, más de mil estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Paz inauguraron el pasado jueves los Juegos Interclases 2019. El recorrido estuvo acompañado por directivos, docentes y personal administrativo. Bueno, los Juegos Interclases del Colegio Nuestra Señora de la Paz, pues forman parte de todo lo que es la estructura organizativa del colegio y que se vienen preparando desde el principio del año. Una vez inician las actividades, ya iniciamos nosotros también, no solamente a preparar lo que es la actividad como tal inaugurativa, sino también preparar los deportistas que nos van a representar al municipio en los Juegos Intercolegiados. Recordemos que esta es la primera fase de los Juegos Intercolegiados Superate y por esa razón nosotros le damos tanta importancia. Hoy aquí en este escenario, no quisimos traerlo como los más pequeñitos, pero en este escenario solamente apostaban 1.100 estudiantes. Tenemos en plataforma, aspiramos nosotros a por lo menos inscribir unos 500, 600 estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas. Vamos a participar en fútbol de salón, vamos a participar en judo, el balonmano que es el fuerte ahora de nuestro colegio y estamos iniciando también unos procesos en baloncesto, pero definitivamente incluir a la gran mayoría de estudiantes en la plataforma de Coldeporte Nacional. Reconocer la historia y darle un valor agregado a una población pujante y progresista fue lo que se vio en el desfile inaugural amenizado por la banda de honor de esta institución educativa. Las madrinas de cada equipo portaron en sus heraldos los nombres de los barrios y sectores del casco urbano del municipio. Sin duda que reconocer en este desfile los barrios de San Vicente de Chucurí para nosotros es muy importante, es reconocer también el trabajo de las comunidades en cada uno de sus sectores, reconocer a los líderes los que han forjado también el crecimiento de todos estos barrios de nuestro municipio. Y les decía hoy yo en el discurso, quizás muchos no saben cuántos son los barrios de San Vicente de Chucurí y quizás cuáles son. Eso queríamos, rescatar como esto los nombres de todos los sectores de San Vicente de Chucurí. Ya lo habíamos hecho con las veredas, con algunas veredas de nuestro municipio, con los países, los Juegos Olímpicos, pero hoy rescatar memorias también de los barrios de San Vicente de Chucurí para nosotros era muy importante. Con la llegada de la llama olímpica, la interpretación de los signos, el juramento a los deportistas a cargo de la campeona departamental de balonmano Karen Juliet Villamizar y la bendición de los Juegos. Oficialmente la organización de estas justas deportivas declaró inauguradas las Interclases 2019. En representación de todos los deportistas del Colegio Nuestra Señora de la Paz, yo fui portadora de la llama olímpica porque junto con mi equipo representamos al Colegio Nuestra Señora de la Paz y pues a San Vicente en la selección de balonmano, que quedamos campeonas a nivel departamental el año pasado. Bueno, pues ahora he sido elegida para representar en la selección de Santander en los Juegos Nacionales. Y pues me siento muy orgullosa, con la ayuda de Dios se que va a llegar muy lejos. Pues también agradecer al rector, a todos los profesores, a los directivos quienes nos colaboran y nos apoyan siempre para que todo esto se haga realidad, para que todo esto lo podamos realizar con mucho amor. Gracias al Instituto Imerdes, quien también nos ha apoyado muchísimo. Infinitas bendiciones y gracias. Uno de los objetivos de las Interclases es iniciar el proceso de búsqueda de nuevos talentos, ya que en pocos meses se viene la primera fase de los Juegos Intercolegiados Súperate 2019. Con la apertura de los Juegos Interclases del Colegio Nuestra Señora de la Paz 2019 arranca oficialmente. Damos inicio a todo el proceso que tiene que ver ese año con los Juegos Súperate. El compromiso es grande, el compromiso es grande porque el Colegio Nuestra Señora de la Paz el año pasado dejó un nivel alto, dejó en una buena posición a todos nuestros deportistas chucureños. Cuando hablamos de Súperate hablamos de deportistas de nuestra institución y de las otras instituciones que hacen parte de todo este proceso. Entonces, ¿dónde buscamos nosotros, nuestros deportistas, nuestras imágenes deportivas? Acá mismo, en los Juegos Interclases, acá en nuestros escenarios deportivos, en las disciplinas como el microfútbol, como el fútbol de salón, futsal, como el balonmano, baloncesto, los deportistas de judo y todos aquellos, hoy ese año nosotros vamos a incursionar en tenis, tenemos un tenista. Estamos abriendo el espacio a todos, a todos y a todas nuestros niños y niñas para que hagan parte de ese grandioso proceso. En el marco de la inauguración de los Juegos hizo presencia la Policía Nacional, Asociación de Padres de Familia, Defensa Civil y el director del Instituto Municipal de Deportes y Merdés, Oscar Ayala Galvis, quien hizo entrega de un kit de balones que serán puestos a rodar en las instalaciones del polideportivo de esta institución. Sí, quiero felicitar primero que todo al Colegio Extrañora La Paz, en cabeza de su rector, el especialista Pedro Lía Graja Paricio, por esta oportunidad que le da a los muchachos para participar de estos Juegos, que son la primera fase de los Juegos Súperate 2019, en el cual el Instituto de Deportes quiere y debe apoyar esta participación, tanto de los estudiantes del Colegio Colupaz como del Camilo Torres, así como de las demás instituciones del municipio. Entonces, este magno evento que se realiza en este colegio es importante para los estudiantes y para los profesores que son los que apoyan esta actividad. El Instituto de Deportes, en este caso, pues se apoya, un pequeño detalle para los estudiantes, unos baloncitos y de en adelante, pues participar, apoyar, apoyar en la parte económica para las diferentes fases de los Juegos Súperate 2019. Para conocer un poco más de lo que fue la organización y puesta en exigna de la locación y de más utilería necesaria para la inauguración de esta actividad deportiva, invitamos al licenciado Carlos Álvarez. Bueno, la organización de los Juegos va bajo la organización de los estudiantes de grado undécimo, que son los que se encargan del deporte aquí en la institución. Ellos son los encargados de hacer la inauguración, hacer el desarrollo de los Juegos Interclases y de hacer la clausura de los Juegos. A ellos, verdad que felicitaciones, ya que esto es un arduo trabajo. Anoche por ejemplo se duró hasta las 12 de la noche haciendo la decoración y son muchachos muy, como les digo, muy responsables en cada una de las ciudades que tienen. Nuevamente felicitar a los estudiantes de grado undécimo, agradecer la ayuda del señor rector Pedrelía Graja Paricio y la colaboración de cada uno de los docentes que también hacen parte de esta organización y de este gran objetivo. Con el crédito estudio de Financiera con Ultrasan, el dinero ya no es una excusa para no estudiar. Solicita tu crédito con mínimos requisitos y disfruta de una tasa preferencial con cuota fija. En Financiera con Ultrasan apoyamos tus sueños de estudio. Para más información acércate a los stands ubicados en las universidades o a la agencia de Financiera con Ultrasan más cercana. Financiera con Ultrasan Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tosa y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a menos! Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario. Vive sin miedo con la super tarjeta de crédito de Financiera con Ultrasan. Disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo. Compra, celebra y relájate sin miedo. Disfruta la libre de cuota de manejo los seis primeros meses y a una excelente tasa de interés. Se acerca la Semana Santa o Semana Mayor, época de relajación y vacaciones para algunos y meditación o recogimiento para otros. Para los cristianos es el tiempo litúrgico más importante dedicado a la oración y reflexión en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Pero qué acostumbra usted a hacer en este tiempo? Escuchemos lo que los chucureños nos respondieron en La Gente Opina. Y estamos aquí en una sección más de La Gente Opina de su Magazine Chucureño. En esta oportunidad se acerca la Semana Santa o la Semana Mayor. Es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Y quisimos salir a las calles a preguntarle a nuestros chucureños qué actividades acostumbra realizar durante esta semana. Acompáñenos a escuchar las respuestas de los chucureños. De pronto se aprovecha para el descanso, pero realmente actividades de carácter o índole espiritual no. Pues sinceramente las de siempre. Trabajar y trabajar. Eso es lo que hago yo. Desafortunadamente no saco tiempo para prácticamente ni ver en la iglesia, yo vivo desocupado. Normalmente en Semana Santa aprovecho el tiempo para visitar a mis amigos y familiares y para apartar un tiempo para acercarnos un poco al Señor a actividades religiosas normalmente. Esa es la principal actividad que hago en Semana Santa, una semana de reflexión para todas las personas y para empezar a retomar fuerzas para seguir los demás días del siguiente año. La Semana Santa, a mí me gusta ir a la iglesia, rezar mucho y estar viento con todos. No hacerle mal a nadie y nada. La Semana Santa pues siempre es una época de dedicación a nuestro ser superior, lo podemos celebrar de distintas maneras y sobre todo en nosotros mismos, aplicarlo hacia nuestro interior porque realmente buscamos encontrar afuera lo que tenemos dentro. Entonces es muy importante pues reencontrarnos con nosotros mismos y si se dispone de tiempo y dinero pues viajar. Pues como usted muy bien lo dice, la Semana Santa es para vivirla en familia, entonces aprovechamos para participar de las actividades que brinda la parroquia y estar en familia que es lo importante, la Semana Mayor para estar en comunicación con el Señor. Pues en este tiempo, la Semana, digamos, cada quien pensamos de manera diferente, ¿cierto? Muchos cogen, digamos, para ir a hablar con Dios, el gran día arriba, ¿cierto? Muchos cogen para ir a, digo, de vacaciones, de muchos viajes y todo, ¿cierto? Pero lo ideal sería, dijo, la reflexión, ¿cierto? Primero que todo, mi Dios. Bueno, la Semana Santa es un espacio muy bonito para reflexionar, meditar, es de esparcimiento, pero más que todo de recogimiento, ¿no? Esparcimiento porque cesan las labores cotidianas, entonces hay más tiempo para la familia, pero es esto, recogimiento a nivel espiritual, de reflexionar. Pues nosotros realmente nos gusta pasarla esa en familia, o sea, nos gusta compartir mucho con la familia, con mis hijos, todos están en sus destinos, entonces nos unimos y aprovechamos el tiempo para estar en calor filial, enamorada de familia, es principalmente eso. Aparte, pues, sí, de la reflexión, las oraciones y todo es, más que todo, compartir ese espacio con familia. Aquí en la Casa de Mercado, pues, acostumbramos tener un surtido muy selecto para que los visitantes vengan aquí a la Casa de Mercado a comprar los mejores productos. Recordemos que es un tiempo donde se reúnen las familias, donde hay encuentros familiares, donde se encuentran también los amigos, hay momentos de oración muy importantes que en nuestra Iglesia Católica, o donde ustedes, en el CREO, donde ustedes estén, cada uno de ustedes, el Señor nos invita a reflexionar. Es un tiempo muy hermoso que el Señor nos regala una semana, no solamente una semana, sino todo el tiempo. Es importante resaltar que la Semana Santa es el espacio que tenemos para reconciliarnos y encontrarnos con nuestro Señor. Así que por eso su canal comunitario Telechucurí va a llevar a cada uno de sus hogares las transmisiones que se van a realizar dentro de nuestro municipio. Los esperamos en una próxima oportunidad aquí, a través de su canal comunitario Telechucurí, en su magazín chucureño. Hasta pronto. El Movimiento Nacional Ambiental busca fortalecer los procesos de protección del agua, la vida y los territorios que se oponen a la imposición de proyectos hidroeléctricos, petroleros y mineros por todo el territorio nacional. En pasados días, el Comité Chucureño realizó una marcha por la dignidad y la defensa en nuestro municipio. Todos los detalles a continuación con Victoria Naranjo. Amigo, mirón, únase al montón, usted vive en agua, no deco petról. Amigo, mirón, únase al montón, usted vive en agua, no deco petról. Así se escucharon las consignas y las voces por la defensa de nuestro territorio en la primera marcha ambiental realizada en San Vicente de Chucurí el pasado domingo 7 de abril, un evento con el cual se clausuró el quinto encuentro del Movimiento Nacional Ambiental, en el que participaron más de 12 delegaciones representantes de distintas regiones del país. Renzo Alexander García Parra, vocero del Movimiento Nacional Ambiental, nos cuenta por qué fuimos seleccionados para tan importante evento con sede en nuestro municipio durante tres días. Decidimos venirnos para San Vicente porque vemos que hay una gran preocupación por parte de la comunidad, que el gobierno nacional les suspendió, les quitó la posibilidad de ejercer una consulta popular para blindar el territorio de la amenaza del extractivismo. Vinimos porque sabemos que hay un gran porcentaje del futuro de este territorio en títulos mineros que también se están ofertando unos bloques petroleros y que justamente estos días el ANLA acabó de aprobar una resolución que es la 0372, en donde le da licencia ambiental al proyecto AP Marte. Nos parece que eso es nefasto porque se está robando la posibilidad de que las comunidades tengan vida digna, el derecho colectivo al ambiente sano, de que puedan seguir potenciando sus actividades agrícolas y pecuarias. Lo que vemos a nivel nacional es que el gobierno colombiano nos quiere imponer una dictadura minero-energética, una dictadura en donde se desconoce por completo la autonomía territorial, la vocación del territorio, el derecho colectivo al ambiente sano y la participación ciudadana. Y para todos aquellos que han perdido la fe, citó un ejemplo de resistencia válido como el de la colosa en el Tolima. Nosotros venimos por ejemplo del Tolima y allá teníamos proyectos como la colosa de Anglogola Chante, que era la tercera multinacional aurífera más grande del mundo, apoyada por Juan Manuel Santos, por Álvaro Uribe Vélez y por toda la élite política y corrupta de este país. Pero ¿qué pasó? Nosotros hace 10 años comenzamos a organizarnos, a movilizarnos y logramos detener el proyecto. Hicimos una consulta popular en donde la comunidad le dijo con el 99% de la votación no a la minería contaminante en Cajamarca-Tolima. Tres años antes, en Piedras-Tolima, la comunidad también había ganado otra consulta popular. ¿Por qué quiero comentarles eso? Porque ahí estamos viendo que si nos articulamos, nos juntamos, nos unimos, podemos lograr cosas imposibles. En la tarima, Claudia Rincón, quien forma parte del Comité Ambiental Chucureño y organizadora del evento, lo calificó como todo un éxito, sin perder la esperanza de ganarle la batalla a la maquinaria minera por medio de la consulta popular. Agradezco a todas las personas y al Movimiento Nacional Ambiental por permitirme organizar este encuentro en mi municipio. El evento ha sido un éxito total. Muchas organizaciones y muchas delegaciones de todo el país presentes en nuestro municipio. Es un privilegio para nosotros tenerlos acá y no tengo sino palabras de agradecimiento total a todas las personas que han estado apoyando, al canal comunitario, a la emisora comunitaria y a todas las personas que han hecho parte de este proceso. Pues desafortunadamente, por la corrupción estatal, la consulta está caída en este momento, pero eso no quiere decir que nosotros como organizadores y como miembros del Comité Promotor de la consulta no vayamos a quedar ahí. Hemos recibido muy buen aporte y muy buen apoyo de las demás comunidades del municipio, entonces no vamos a parar acá. Así, si nos paran 10.000, 5.000, 70.000 veces, las veces que quieran la consulta popular, no vamos a parar. Como podemos observar en la marcha, también participaron las instituciones educativas de nuestro municipio, campesinos y organizaciones como la Corporación Compromiso, con su representante Mauricio Mesa, quien nos explica claramente esta realidad. Bueno, el llamado a toda la comunidad chucureya y a los pobladores de San Vicente de Chucurí es que por favor reaccionemos, reaccionemos porque le llegó a ustedes la arroya, así como le llega la arroya a los cafeteros, hoy le llega la arroya a ustedes. Va a llegar el fracking a Santander, ya se acabó la semana pasada, hace 15 días de darle el título minero en la explotación petrolera al Pozo de Marteja. El Pozo de Marteja más las explotaciones que se van a hacer aquí en San Vicente de Chucurí Bajo es a través de fracking. El fracking es bombardear la piedra madre del petróleo con agua, arena e insumos químicos que son cancerígenos. Cuando uno bombardea la piedra madre del petróleo, bombardea otras piedras madres que están abajo, que pueden ser de uranio, que pueden ser de camio, que pueden ser de plomo o de otros metales pesados, el cacao va a venir, si en este momento el cacao está contaminado con partículas de camio, cuando bombardeen al fondo de su suelo, bombardeen con fuerte la arena, agua y esos insumos químicos cancerígenos, el cacao va a salir con trazas de uranio, va a salir con trazas de plomo, va a salir con trazas de arsénico y entonces esas trazas van a parar la compra de cacao en los mercados nacionales e internacionales. No permitamos que Ecopetrol y las empresas padres de Canadá vengan a explotar el petróleo en el subsuelo de San Vicente de Chucurí. El fracking es prohibido en Australia, el fracking es prohibido en Francia, el fracking es prohibido en Alemania, es prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿dónde lo inventaron? Entonces, por favor, no traigamos metodologías agresivas contra el subsuelo, contra la tierra, eso no se puede permitir. Entonces, ¿qué pueden hacer las comunidades para evitar la explotación? Hacer las denuncias a través de organizaciones de derechos humanos como compromiso para poder hacer la denuncia internacional. Si en Colombia, en este momento tenemos un demandado en Consejo de Estado y hemos ganado toda la metodología fracking, pero si en Colombia no nos escucha el ministro de Minas y Energía, el señor presidente Duque, el señor presidente Ecopetrol, porque ellos están comprados por los multinacionales, vamos a tener que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Costa Rica, para denunciar internacionalmente que aquí no se respetan los derechos humanos y no se respetan los derechos de los campesinos y de los pobladores de los municipios del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, debajo Simacota, debajo Sabana de Torres, debajo Carmen de Chucurí. ¿Y qué piensan nuestros campesinos al respecto? ¿Qué sucede? Que el gobierno día a día nos aprieta con impuestos, nos aprieta con diferentes casos donde, ¿qué es fin? De que tiremos la toalla y dejemos la agricultura a un lado y nos ilusionemos de una minería, que nos ilusionemos de algo que no nos va a convenir. Nosotros como adultos pensamos de pronto, o muchos, piensan en el dinero que llega al momento de vender su finca, arreglar todo por el dinero que llega al momento, pero nunca estamos pensando en los nietos, bisnietos y nuestra futura generación, ¿cierto? Si en 1980, 85, en fin, se nos vieron los grupos armados que nos trataron tan feo, que nos motilaron, que nos mataron la familia, que quedamos un tal cual de la familia y resistimos. ¿Por qué nosotros hoy en día no somos capaces de sacar unas multinacionales que son extranjeras totalmente, que a medida de que el gobierno está trabajando, que está siendo cómplice de todo eso, inclusive el mismo alcalde, las mismas comunidades, los mismos estatus que están aquí en el municipio, se prestan para todas esas cosas, ¿por qué no rechazamos eso? Yo invito a todos los compañeros campesinos y a todos que hagamos una protesta, pero en general, que no lleguemos tres o cuatro o cinco y ya no más, porque el problema es para todos, el problema no es solamente para uno o para dos, es totalmente para todos. Nosotros no queremos la minería, nosotros somos un municipio netamente agropecuario, si llega la minería nos va a destruir nuestro territorio, se va a volver un desierto, nosotros, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Los jóvenes también tuvieron sus representantes en la actividad, como Cristian Garzón, oriundo de Villavicencio y actualmente habitante de nuestro territorio. Si es que nosotros como comunidad somos los dueños de la tierra, nosotros somos los dueños del territorio, esto nos pertenece, ninguna empresa, ningún ente gubernamental o no gubernamental puede venir a decirnos qué hacer y qué no hacer en nuestra tierra, por algo es nuestra, nosotros debemos tener autoridad y autonomía para todos los jóvenes, niños, ancianos, para todas las edades, yo les quiero decir que se puede, se debe hacer, es lo que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Petróleo no les vamos a dejar, eso no van a beber, les vamos a dejar agua, les vamos a dejar un medio ambiente sano. El programa Cultivo Arte de Edad Vivienda se implementó en la Casa de la Cultura, pero la junta directiva de dicha entidad se encuentra inconforme, ya que no se le está dando el funcionamiento para la cual fue destinada. Astrid Dayana nos trae toda la información. Las instalaciones del proyecto Cultivo Arte se encuentran en la Casa de la Cultura, la casa de antaño del municipio, la cual era algo diferente a lo que es hoy en día. Esta casa fue adquirida por un grupo de amigos que quieren a San Vicente para que fuese la Casa de la Cultura y éramos partícipes de los eventos, de las clases que daban los profesores de música, la poesía, tantos eventos que se desarrollaban aquí en la Casa de la Cultura. Servía para reuniones múltiples, por eso esto funcionaba bastante bien para lo que era el arte y la cultura. Este proyecto es un programa social con el que se busca crear espacios para impulsar a niños, niñas y adolescentes a desarrollar su potencial por medio del buen uso del tiempo libre en actividades lúdicas, culturales y artísticas que fortalezcan sus valores. Es una alianza público-privada entre la Administración Municipal y la Fundación Bolívar da Vivienda. Gracias a ello, se hizo posible la sede de Cultivartes número 77 de todo el país en nuestro municipio. El señor Pedro Márquez nos da su punto de vista de este proyecto como presidente de la Junta de la Casa de la Cultura. Voy a contar algo que de pronto no va a ser muy del agrado de algunas personas, pero con la remodelación que hicieron, a nosotros nos dijeron una cosa y después salió otra. La ampliación era para hacer precisamente salones para que tuvieran los músicos, una bodega para los instrumentos, para las cosas que se necesitan y un salón para reuniones y hoy en día no nos podemos ni reunir siquiera. Dentro de los hechos que se dicen en la escritura está un área para la sala de juntas y tampoco la tenemos. Entonces, yo pienso que no se le debe quitar a San Vicente de Chucurí un sitio tan importante como es la Casa de la Cultura, que vuelva a sus fueros y que el municipio consiga un sitio apropiado. Dilia de Zipagauta, Anastasio Bayona y otros amigos sostuvieron la casa y consiguieron la plata para la adquisición de esta casa con el fin único y exclusivo de ser la Casa de la Cultura. Esto no quiere decir que nosotros nos opongamos los de la Junta a que funcione Cultivo Arte, sino que se tomaron la casa totalmente. La insatisfacción por parte de la Junta de la Casa de la Cultura, ya que no se cumplió con lo pactado, es notoria, por lo que han tomado medidas para que se les cumpla con lo prometido. Nosotros le pasamos una carta, un derecho de petición a la Administración en cabeza de la Secretaría de Desarrollo, con la cual hicimos una junta donde hacíamos ver la situación que atravesaba la Casa de la Cultura. Pero por otro lado, nos acercamos a los padres de familia que tienen sus hijos en este proyecto y ellos nos expresan su opinión sobre Cultivo Arte. A ver, esto es excelente. Es una formación cultural, artística, en cuanto a asesoría de tareas. Acá prácticamente encontramos todo para nuestros hijos. El rendimiento académico ha sido mejor, está dentro de los primeros alumnos y pienso que todos los niños deben participar. ¿Por qué? A ver, los papitos últimamente andan muy ocupados. Eso es indispensable que ellos trabajen. Y este espacio nos están asesorando a los niños en la parte de tareas. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos del trabajo y revisamos. Es una gran garantía. Además, es gratuito. Es un espacio que ellos ganan confianza, refuerzan tareas, refuerzan estudios, el rendimiento académico, el vuelvo y repito, la parte cultural. Están en varias actividades. En lugar de estar en sus casas, viendo televisión, mirando celular, acá lo están empleando, desarrollando una cultura, desarrollando una parte artística y desarrollando la formación. Me ha parecido un espacio amplio, idóneo, ya que las personas a cargo son supremamente responsables. Tenemos comunicación permanente, podría decirlo, por WhatsApp. Están pendientes de informarle a uno en qué momento son los programas, qué programas vienen, de si ya salieron, si vinieron, si no vinieron. O sea, es muy chévere en ese sentido. Muy responsables. Ellas, por el ánimo de participar en los demás programas, hacen sus tareas muy responsablemente dentro de los horarios que el programa les tiene establecidos. Muy buen beneficio, ya que ellos tienen ocupado el tiempo libre, por así decirlo. O sea, ellos terminan sus actividades académicas y así mismo luego tienen programas como de manualidades, de programación. Ahorita creo que viene uno de programación de juegos. Entonces, ellos mantienen ocupados en cosas que les gusta y pues obviamente se los estamos arrebatando a la calle. Y los niños nos cuentan cómo les parece y lo he aprendido durante el tiempo que han estado participando de este programa. Las clases en Cultivar Artes me han parecido muy chévere porque hay niños que me enseñan muchas cosas que no sabía y que puedo desarrollar mis tareas. He aprendido que siempre tengo que estar feliz y que cuando me pongo brava eso no sirve de nada porque me puede producir enfermedades y compartir con mis compañeros. Estoy en Club de Lectura, Casitas de Artistas y estoy en Code Combat que va a ser este viernes y en Cultivarte que es el programa para hacer las tareas. Bueno, a mí me ha parecido bien bonito y que todos los niños puedan visitar aquí porque aquí podemos aprender muchas cosas con todos los profes que podemos ver y aprender nuevas actividades, artista, ser músico, podemos hacer figuras y todo lo demás que podemos aprender que un niño quiere hacer cuando sea grande. He aprendido a hacer figuras, conocí artistas colombianos, he hecho retratos, he estado en música, he aprendido canciones y en todos los programas que he estado he aprendido muchas cosas. En Cultivarte ya estoy en origami, estoy en casita de artistas, estoy en música, estoy en primero mis tareas y en el club y no más. Me ha parecido muy bonito porque hemos aprendido muchas cosas, hemos hecho valores, hemos hecho amigos. Yo aprendí el valor de la amistad, que son los artistas, sus carreras más famosas de los artistas, aprender a hacer actividades, cruzar algunos riesgos para conseguir tu vida bien, aprender a hacer alguna actividad para que nos queden bonitas, creando con mis manos casitas de artistas, música y club de lectura. Los padres también nos expresan que no creen que la Casa de la Cultura haya perdido su enfoque como casa de antaño, sino que ahora es aprovechado también por los niños. Para nada, es más, si esto es cultura, los niños están desarrollando cultura, acá encuentran la tarea, encuentran todo, o sea, para nada, y funciona dentro de la Casa de la Cultura. Pienso que por el contrario, ha esto, como digo yo, reforzado, digamos, ese fin, porque la cultura tiene ese fin como tal, de reforzar, valga la redundancia, la cultura y también la implementación del tiempo libre. Ellos acá ven danzas, junto en llave con el programa, ver música, acá mismo dentro del espacio. En el programa de mis tareas primero, tienen que buscar primero dentro de la biblioteca. Si hay en libros, no encuentran las cosas, ahí sí pasan al aula virtual. Entonces están implementando eso nuevamente, como el amor por los libros, y ya de segunda instancia, ya lo virtual. Esperamos que las dos partes lleguen a un común acuerdo, para que se siga desarrollando este proyecto a su cabalidad en conjunto con la cultura y la antigüedad de nuestro municipio. Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario. Vive sin miedo. Con la supertarjeta de crédito de financiera con Ultrasal, disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo. Compra, celebra y relájate sin miedo. Disfruta la libre de cuota de manejo los seis primeros meses y a una excelente tasa de interés. Y que viva la vida, porque más y más mujeres, nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas, más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino gracias a la vacuna contra el BPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva, con la investigación más grande y seria realizada en los cinco continentes. ¡Vacúnate con toda seguridad contra el BPH! ¡Y que viva las mujeres! ¡Y que viva la vida! Con el crédito estudio de financiera con Ultrasal, el dinero ya no es una excusa para no estudiar. Solicita tu crédito con mínimos requisitos y disfruta de una tasa preferencial con cuota fija. En financiera con Ultrasal, apoyamos tus sueños de estudio. Para más información, acércate a los stands ubicados en las universidades o a la agencia de financiera con Ultrasal más cercana. El pasado 10 de abril, entre sonrisas, cantos y alabanzas de decenas de personas, se hizo el recibimiento del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Este considerado como un hecho histórico para todos los fieles chucureños que esperaban con gran entusiasmo la llegada del mismo. San Vicente está de fiesta. Lo visita Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en un periplo que lo trae desde Boyacá, norte de Santander y Santander, y que de acá continúa hacia Barranca Bermeja. Pues lo acompaña también igualmente Monseñor Leonardo Gómezterna y con él estuvimos charlando para que nos cuente por qué se designa a San Vicente como lugar de visita. Telechucurí cubrió todo el evento y aquí lo tenemos para ustedes. Con él vamos a conversar un momentico para que nos dé su concepto acerca de lo que ha sido esta visita a San Vicente de Chucurí. Monseñor, en este periplo por Colombia nos hablaba usted en su homilía de la Reina también de la Paz, de lo que significa nuestra Reina de Colombia. ¿Por qué ese recorrido por Colombia de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá? Usted sabe que estamos celebrando 100 años de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia. Y por este motivo hemos estado los frailes dobiricos realizando peregrinaciones con María por todo Colombia, implorando la paz. Usted sabe que ella es la Reina de la Paz y la Reina de Colombia. Reina de la Paz porque es la Reina de Jesucristo y Jesucristo es la paz verdadera. Él es el único que nos puede dar la paz. Por eso estamos en esta campaña de oración del Santo Rosario para implorar del Señor por medio de María la paz para nuestro país. Supongo que muchos municipios en Colombia quisieron temer a la Reina. ¿Por qué San Vicente de Chucurí y nos decía usted algo en la homilía? Porque en este momento estábamos visitando el norte de Boyacá y el norte de Santander. y Monseñor Camilo Castellón dijo pues van a pasar por cerquita a Barranca. Yo les pido que visiten también a las diócesis de Ocaña y con mucho gusto aceptamos y él nos pasó este programa para venir primero a San Vicente de Chucurí. Conoce usted como el que más también porque también nos lo dijo este municipio verde productor de mucha comida pero que hoy disfruta también de la paz. Por eso también viene la Virgen a San Vicente de Chucurí a decirle a los campesinos a toda la comunidad continúen en esa paz que siempre han llevado. Así es. Usted sabe que la paz es ante todo un don de Dios y por eso hay que seguir orando. Pero la paz es también conquista humana y por eso hay que empeñarnos todos en conseguir la paz con justicia social trabajando en armonía buscando el desarrollo humano integral. El Papa San Pablo VI decía el nuevo nombre de la paz es el desarrollo humano integral donde hay oportunidades para todos educación cultura donde hay organización de todos puede de esa manera lograr salir adelante en todo. Y así vamos. De San Vicente hacia dónde va Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquira. Ya estamos vamos a Barranca y terminamos nuestra peregrinación por ahora porque ya la semana entrante estamos en plena semana mayor. La bendición para todos los chucureños Monseñor. La bendición de Dios Padre Hijo en el sector ya en el sector de la Pola ahí la recibieron los estudiantes de las instituciones educativas de San Vicente de Chucurí y la gran cantidad de gente que se fue sumando hasta llegar al templo principal no sin antes darle la vuelta al parque principal. Yo creo que ha sido una visita esperada por todos los chucureños porque hoy decía Monseñor Leonardo Gómez en San Vicente de Chucurí han alcanzado la paz y seguirán trabajando en eso y con la bendición de María Santísima seguro que así va a ser. Entonces este fue un trabajo de Telechucurí para toda la comunidad de nuestro municipio. Con la cámara de Álvaro Rodríguez informó Pedro Elías Grasa París. En nuestra nota deportiva Hernán Bautista nos cuenta acerca del campeonato Interroscas de microfútbol que se viene realizando por parte de jóvenes chucureños en el Polideportivo del Barrio Comuneros. Bueno, hoy se está llevando a cabo una fecha más del campeonato Interroscas de microfútbol del Barrio Comuneros y está con nosotros Lionel Rueda él es uno de los organizadores de este campeonato a quien le queremos preguntar de dónde nace la idea de organizar este tipo de campeonatos en los barrios en este barrio más exactamente de comuneros y sobre todo el microfútbol que es de los deportes más practicados en nuestro municipio. Bienvenido a Tala Chucurí. Buenas noches Hernán pues la idea nació de mi compañero Elkin Llanes que pues un día estábamos ahí desocupados y entonces yo le dije Elkin sería bueno organizar un torneo en la cancha de comuneros que esa cancha pues casi nunca o nunca han organizado un torneo de esta clase hay varios equipos de buen nivel como lo es Academia como lo es el Combo de Titu y pues la idea es revivir las canchas de San Vicente no dejarlas morir porque como ven esta es una de las canchas más aseadas que hay en el municipio pues Placitas ha muerto de Yariguies pues casi no hacen torneos solo salen a jugar recochas y la idea es promover el deporte y seguir haciendo este tipo de campeonatos Bueno como quiera que sea todos los torneos que se organizen tienen una premiación ¿de dónde salen los recursos para la premiación de este campeonato? Sí Hernán claro que sí pues la premiación sale de la inscripción de de la inscripción de cada equipo que fueron 120 mil pesos por equipo nosotros mismos hemos pitado nosotros mismos hemos organizado y del arbitraje de nosotros sacamos una parte para meterla ahí a la premiación para que sea una buena premiación y las amarillas con las amarillas también contamos para la premiación Bueno Elkin Jan es uno de los organizadores también de este evento contémosle a la comunidad cuántos cuántos equipos participaron de este campeonato y cuándo se jugaría la final Gracias a Dios este torneo va en semifinal participaron 10 equipos de los cuales hoy están 4 equipos muy buenos participando grandes jugadores de aquí de San Vicente de Chucurí la gran final se jugará el día viernes 8 y media PM acá en la misma cancha donde estamos realizando los partidos de hoy los estoy invitando a todos que hagan parte de acá de la comunidad comunero para que vengan y hagan fuerza a estos grandes equipos buenos jugadores excelente torneo gracias le queremos preguntar a usted que ha sido un espectador durante todo el torneo como le ha parecido este campeonato organizado por este par de jóvenes bueno pues para mi concepto es muy bueno para el barrio porque esto viene mucha gente viene de todos los barrios viene del barrio Osamanes viene de Angosturas vienen de Yarguíes vienen de Buenos Aires de Santana es bueno para que todos se integren y como se pueden dar cuenta también hacen parte del del parque recreacional que hay aquí en el barrio eso es muy bueno y es mucha ayuda también para acá para el barrio y ojalá lo sigan haciendo eso es bueno bueno de esta forma Sogalasia Telechucurí quiere mostrarle a la comunidad este tipo de campeonatos de microfútbol que se están realizando en los barrios esta vez en el barrio comuneros organizado por dos jóvenes que practicantes de este deporte y que esto como quiera que sea vincula a la comunidad de de este sector Yariguí Placitas y el mismo barrio comuneros algunos barrios personas de otros barrios que vienen a presenciar este bonito encuentro y como ya nuestro amigo decía aprovecha la comunidad para utilizar este este gimnasio al aire libre instalado aquí en este sector del barrio comuneros le queremos invitar a la comunidad para el próximo viernes la final a las 8 y 30 en este mismo escenario y para que acompañen a los equipos que clasifican a la final y a la comunidad y a los mismos organizadores de este campeonato con la cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí les informó Hernán Bautista García a continuación Juan Carlos Riaño nos informa acerca de las diversas actividades que se realizarán durante el mes de abril por parte de la S Hospital San Juan de Dios de San Vicente como por ejemplo cortémosle las alas al dengue protege tu comunidad el día del niño entre otras esto es Salud en el Hogar Hola gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares con el slogan como protege tu comunidad y haz tu parte generación más sonriente cortémosle las alas al dengue y la celebración del día de los niños son actividades donde la S Hospital el Carmen C de San Vicente se hará presente durante este mes de abril para que nos cuente un poco más al respecto está con nosotros la enfermera Paula Estefanía Castillo Ramírez a quien le damos la bienvenida Hola jefe es un gusto tenerla en este espacio de salud gracias a usted Juan Carlos por la invitación jefe comentémosle a nuestros televidentes en qué consisten estos eslogan y cuáles son las actividades que se van a desarrollar el próximo 24 de abril si Juan Carlos el próximo 24 de abril se va a celebrar una jornada de la salud una feria de la salud donde va a participar el municipio la alcaldía y el hospital es una feria que se va a llevar a cabo donde se van a ofertar servicios de la salud como lo es salud oral con la estrategia generación más sonriente debido al incremento y en la alerta en la que se encuentra el departamento de Santander por el aumento de casos de dengue también va a participar el equipo de enfermedades de transmisión vectorial que se llama la estrategia cortarle las alas al dengue y por supuesto vacunación con apoyando lo que es la jornada nacional de vacunación de las Américas que va del 20 al 27 del mes de abril jefe quienes pueden participar de estas actividades todos los habitantes chucureños están cordialmente invitados para todas las edades no hay ningún costo es totalmente gratuito y los únicos que necesitan es acompañarnos su presencia no más no tiene ningún costo jefe que otra actividad se va a desarrollar el próximo 25 de abril el próximo 25 de abril se va a llevar a cabo acá en el hospital la celebración del día del niño en este día vamos a realizar actividades con los niños vamos a darles un recorrido por todo el hospital enseñándoles lo que es el programa de vacunación crecimiento y desarrollo higiene oral para que ellos se familiaricen quiten esos temores y vean al hospital como un amigo y entiendan la importancia de asistir al hospital para cuidar la salud les vamos a enseñar todo el servicio todo el hospital las instalaciones van a haber muchas actividades para ellos con el tal fomentar de manera que promovamos la salud y prevengamos la enfermedad jefe algo más de importancia para nuestros televidentes frente a estas actividades claro Juan Carlos recordarles a todos los chucureños que los esperamos el próximo 24 de abril en la jornada de la salud para que participen la jornada va de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y a los niños los esperamos acá en el hospital el jueves 25 de abril a partir de las 8 de la mañana se empezarán a hacer el recorrido y las actividades con los menores en el hospital de San Vicente gracias jefe gracias jefe por su información a ustedes Juan Carlos por la invitación y a ustedes amables televidentes gracias por vernos los esperamos el próximo 24 de abril en la feria de la salud que se llevará en el coliseo de nuestro municipio y el 25 en la celebración de los niños que se realizará dentro del hospital hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño recuerden vernos los sábados a las 6 de la tarde en repetición los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde por su canal comunitario Tele Chucuri esperamos este programa haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima oportunidad San Vicente de Chucuri territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate no seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño y en todas partes se ve